Por lo que parecen apuntar algunos estudios, el coronavirus no ha demostrado causar cuadros más graves en pacientes inmunodeprimidos. Incluso algunos de ellos no desarrollaron síntomas a pesar de dar positivo para COVID-19. Con respecto a la fiebre en un caso clínico publicado de un paciente inmunodeprimido, tras recibir un trasplante de riñón sí que refiere este síntoma junto con síntomas gastrointestinales y respiratorios, por lo que cabe esperar que si se manifiesta en este síntoma hay que ser precavidos porque todavía hay poca evidencia dada la reciente aparición del virus. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.